¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Perfiles Lleados. Soy Iván Jiménez y el día de hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos un pequeño resumen sobre lo que fue la tradicional Noche Mexicana organizada por el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, donde año con año resalta estos valores y esta tradición de nuestra Noche Mexicana. Vamos a dar inicio al programa. Perfiles Lleados a la noche más mexicana, que es nuestro 15 de septiembre, con nuestra gran tradición del grito. En ella, los académicos y el personal del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte se han a la tarea de organizarlo, de mantener viva esta gran tradición y que año con año se acrecenta con la participación de nuestros estudiantes, nuestros maestros y sus familias, en un evento muy significativo, muy importante, en el cual conservamos nuestras tradiciones, practicamos nuestras raíces y heredamos incluso a las futuras generaciones estas costumbres. Es sin duda, ¿verdad? Una noche de alegría, una noche de convivencia, es una noche de compartir con las familias, con los universitarios, que de una forma muy digna hace este evento. Yo felicito al doctor Erick Sánchez, a Guadalupe Gaitán, a Alfa Escoveo, a Elvira Maicot, pues el trabajo que ellos desarrollan como jefes de departamento, a usted, Iván, que mucho hace ahí en el instituto, y reiterarles de verdad el compromiso de las autoridades universitarias de respaldarlos a ustedes como autoridades del Instituto de Arquitectura, de Diseño y Arte, para... Hoy, el día de hoy, es nuestro grito de independencia, pero a lo largo del año desarrollan mucha actividad académica, esencialmente, y también la actividad de convivencia y de nuestras tradiciones mexicanas. Los felicito porque aquí, aquí donde empieza México, el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, hace un gran esfuerzo con su comunidad juarense, que siempre respalda a nuestra institución, y que esta noche nos sigue respaldando con su presencia y con su participación en este muy agradable medio. Muy bien. Señor licenciado, gracias por esas palabras, pero también cuéntanos a nuestros televidentes cómo la universidad ha vinculado estas culturas, estas tradiciones, ante la sociedad. ¿Cómo se expande más allá de las aulas? Bueno, una de las funciones de la universidad es el área de extensión y el de mantener un vínculo con su comunidad, reiterar ese compromiso, ¿verdad? y en ello ha desarrollado tanto como la noche del grito, el 15 de septiembre, como otro sin número de actividades que siempre están presentes en nuestra comunidad y que acude a las familias, ¿verdad? en un ambiente muy sano, en un ambiente de convivencia, en un ambiente de alegría, y en el cual nuestros grupos representativos de danza, nuestro mariachi, muchos maestros del programa de música, participan y hacen excelente la noche. Muy bien. Y con ese compromiso que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez tiene con esta sociedad, sabemos que esta noche especial tenemos la escolta y la infantería, y la escolta y la banda de tierra. La verdad ya que a través ya de, tanto de infantería como de caballería, es una variable, y en la cual, como es la universidad, que se le permite a cada encargado, de cada una de las áreas, desarrollar ideas, avanzar, consolidar lo que vamos llevando. Eso enriquece mucho. Yo agradezco, ¿verdad? al mariachi, a la banda de guerra, a los grupos folclóricos, al maestro Ramón Chavira, que hace un buen esfuerzo, los directores de instituto, los jefes de departamento académico, nuestros profesores, nuestros estudiantes, nuestro personal administrativo, que el personal de IADA trabaja tiempo extra, de manera extraordinaria, para ser muy presentable y muy digno este evento en esta noche. Pues muy bien. Licenciado Duarte, una vez más, haciendo la invitación a toda la comunidad y a todos nuestros televidentes, que la universidad está presente en estos eventos. Y continuará con el respaldo de las autoridades universitarias con un gran propósito, conservar nuestras tradiciones muy bonitas de nuestro pueblo mexicano. Eso es muy bien. Pues muchas gracias al señor licenciado Ricardo Duarte Jaques por acompañarnos esta tarde en el evento de la tradicional Noche Mexicana. Y a todos nuestros televidentes, continuamos aquí en Perfiles IADA. Gracias, buenas noches.